hola a todos muy buenas noches muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es marco loregui mola director de matlab hoy día es 18 de enero 309 días desde que inició el estado de emergencia y estamos a tan sólo 13 días de que llegue el primer lote vacunas estamos emocionados ya queremos ver las imágenes ojalá que las autoridades cumplan con lo que ellos mismos indicaron por más que los números están feos levantamos el ánimo ustedes tranquilos nosotros preocupados vamos a ver lo que la matemática tiene para decirnos el día de hoy empezamos acá les estoy compartiendo un vídeo donde explicamos en mayor detalle estas cartulinas que hemos colocado ese vídeo además también cierra la semana pasada por si quieren saber cómo cerramos van para allá y regresan vamos a ver cantidad de pruebas hemos hecho 26.000 hoy día lunes estamos dejando atrás las 7.000 y tantos que tomábamos antes 5.000 no llegamos ni a 10.000 un día lunes este lunes es diferente 26.000 de las cuales casi 17.000 han sido moleculares flechita para arriba significa que ha habido un incremento considerable ver su lo que tomaron ayer domingo en rápida 5.229 flechita para abajo significa que se ha reducido también considerablemente en el caso de antígenas 3.745 vamos con la positividad moleculares 16 por ciento el cuadradito azul de esta cuarta semana de enero empieza en 16 recuerden este cuadradito específicamente la positividad de moleculares la que encuentra el virus y considerando el promedio simple de las tres moleculares rápidas y antígenas estamos a un 15 por ciento que bueno empezar con una positividad menor que la semana pasada y ojo que la semana pasada estábamos en 18 cerramos con 17 recordemos que son estas cartulinas blancas estamos haciendo un comparativo en qué momento tuvimos una positividad parecida de moleculares primera semana de abril aquí está positividad molecular en qué momento tuvimos una positividad parecida combinada primera semana de mayo mucho pregunta dónde estamos profe comparativamente con meses anteriores que es lo que hemos hecho también por acá vamos con los nuevos contagiados 3.893 nos han reportado el día de hoy el promedio esta semana arranca también en 3.893 mismo valor el promedio la semana pasada semana 43 4.246 ese promedio el de la semana pasada es equivalente a un promedio que tuvimos aproximadamente la tercera semana de mayo vamos con el área de salud cantidad de activos contagiados que sabemos que están contagiados esta semana empezamos con 45.000 promedio número redondeado es importante insistir que esta no es la cantidad de contagiados a nivel nacional ya se han contagiado 10 millones aproximadamente y cuántos habrán contagiados hoy día 18 de enero caminando por ahí no se sabe muy difícil determinarlo estos 45.000 se refiere específicamente a los que le hemos tomado la prueba que aún permanece como personas que sabemos que están contagiados en cantidad ese 45.000 es como tuvimos aproximadamente la segunda semana de mayo hospitalizados 8.673 el promedio esta semana 44 superior miren cuánto primer día al promedio de la semana 43 hoy día solamente hoy sube en 59 este 8.673 que es un nuevo valor que acabamos de colocar en la pizarra es más cercano a la cuarta semana de mayo 7.706 era más cercana a la tercera ya curados gracias a ellos seguimos creciendo y fuerte 2.615 específicamente el día de hoy nuevas altas familias contentas de recibir a su familiar imagínense esa situación de tanta alegría no tanta esperanza 985 mil peruanos valor promedio de la semana 44 ya están han pasado el virus por supuesto se tienen que cuidar aún no es seguro de que no te vuelves a reinfectar pero no es un valor menor y nos ayudan a debilitar al virus camas UCI 1670 el promedio esta semana hoy día en específico ha subido 24 la carita triste es porque no lo podemos comparar con ninguna semana anterior a cualquier momento COVID en el Perú estamos rompiendo récord ya desde la semana pasada en cantidad de pacientes que están requiriendo una UCI estamos a un 95% porque en teoría tenemos 1.755 camas disponibles para COVID de las cuales estamos utilizando 1.670 por eso es que estamos al 95% un número por supuesto crítico ya estamos hasta arriba no solamente por la salud aprovechemos estos momentos para a nuestros hijos demostrarles que cumplimos las reglas que debemos hacer caso si no estás satisfecho con tu Perú que siente que está hiper desordenado bueno esta oportunidad la tienes tú no solamente se lo estamos diciendo sino que le estamos mostrando con el ejemplo puedes tener la opinión que quieras pero hay una regla y si queremos que nuestros hijos vivan en un país ordenado y limpio con reglas claras con respeto acá tenemos la oportunidad de nosotros mismos mostrarles que se tienen que hacer sacrificios para vivir en una sociedad ordenada es parte del orden se tiene que hacer esto ok hago esto así funciona en los países modernos así funciona vamos con los fallecidos dos días seguidos sábado y domingo nos dieron valores por encima de 100 personas fallecidas pensemos que han sido dos picos y que ojalá que no se vuelvan a repetir esperemos eso recemos para eso hoy día en específico nos han informado 60 gracias a dios me refiero a un valor menor promedio empieza en 60 menor al promedio alto que hemos tenido la semana pasada una semana antes fue 64 y una semana antes fue 51 hay que mirar ese valor con mucho cuidado y darnos cuenta que hay muchísimas familias peruanas que están sufriendo hoy data sin ADEF ya colocamos el último valor de la semana la semana 43 y aquí también una noticia dura 3 mil 732 ha crecido 347 versus una semana pasada que ya venía creciendo ese valor en 216 versus una semana antes que ya venía creciendo 97 versus la semana 40 nuestra humanidad de rebaño nos comentan marco siempre está ahí estática estuvo 31% lo que pasa que humanidad de rebaño trabaja sobre los 33 millones de peruanos trabajamos con el valor de fallecidos que sí los valores diarios son enormes pero si lo comparamos con los 33 millones de peruanos es por eso la razón que este número demora y moverse bueno empezamos otra semana y qué mejor que empezar de buen ánimo por más que es difícil la situación por supuesto debemos cuidar la salud y el ánimo es importante cuidémonos tratemos de no salir entiendan por favor que esta semana son críticas y no van a ser una ni dos muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es barco la ley de mola por favor no olviden de suscribirse al canal queremos llegar a los 200 mil suscriptores nos ayuda 50% de las personas que en este vídeo no están suscritas al canal así que por favor haz clic clic ahí donde dice suscribirse te esperamos la gran familia matlab vemos el día de mañana abráceles a su familia siempre y cuando vivan con ellas conmigo es todo por hoy vemos el día de mañana martes chau nos vemos el día Gracias por ver el video.